Bueno, vamos a cerrar con esta información muy brevemente. En la madrugada del día de hoy se registró un ataque a balazos en Plan de Ayala, muy cerca del Seguro Social. Está confirmado el deceso de uno de los individuos que fueron atacados y el otro se llevó lesionado a que lo intervinieran en un nosocomio. Pero fue información confirmada por la titular de la CEPRAC en Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna. Coméntanos, Jorge. Bueno, te comento que hoy se registró este hecho violento una vez más en la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, las declaraciones de Alicia Vázquez Luna nos dan cuenta de cómo sucedieron los hechos. Escuchemos lo que comentó Alicia Vázquez Luna. Al parecer su ruta, sí lamentablemente uno falleció y el otro está lesionado. No hay mayor referencia, esto fue antes de las cinco y media de la mañana y el reporte se recibió a las cinco o treinta y cuatro. No hay mayores referencias porque el lesionado está siendo intervenido en el Seguro Social y no podemos nosotros estarlo cuestionando. Por lo que entiendo, ¿hay cámaras de seguridad en esa zona? Sí, la CES tiene una ahí precisamente. Ellos también participaron en la mañana con una unidad. Entonces, creemos que también ellos pueden obtener algunos datos que le dé posibilidades al Ministerio Público de continuar sobre los posibles agresores. La CEPRAC tiene cámaras de... Escuchamos, ¿no? Nos da, titular de la Secretaría de Protección Agilio Ciudadano, nos da cuenta de los hechos que ocurrieron muy temprano en la ciudad capital.